No puedes dormir, ¿verdad? Es que esos gritos que vienen del pasillo me van a volver loca. Sí. A mí también me ponen nerviosa. Siempre que hay esos gritos aparece alguna presa golpeada o algo peor. ¡No! 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 ¿Vas a sacar a mamá de la cárcel? ¿De verdad vas a hacerlo? Ven, siéntate, Andrea. Lo estoy intentando, ¿eh? Por lo menos el primer paso ya está dado. Hablé con Dulce y ella aceptó retirar los cargos en contra de tu mamá. ¿Estás segura? Yo no confío en esa mujer. Ella a mí me odia. Primero me quitó a mi papá y luego mandó a mi madre a la cárcel. Mi amor, imagínate. Dulce estaba herida. Tu medio hermano casi muere. Pero es que mi mamá es inocente, Elena. Ella no fue quien atropelló a ese niño. Eso no importa ahora. Lo que realmente importa es que todo se va a arreglar. Tu mamá va a salir de la cárcel y va a regresar y todo va a volver a la normalidad. No, Elena. Nada nunca va a volver a ser como antes. Mientras mi papá siga viviendo con esa mujer, yo no voy a hablarle. A ver, a ver, a ver, Andreita, mi amor. Ven para acá. Él es tu papá. Y a pesar de los errores que ha cometido, él te quiere. A mí no me importa. Yo no lo quiero más a él. A ver, no. No, 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 no. Tú no puedes decir eso. Tú no sabes lo que es perder a un padre, Andrea. Por lo menos el tuyo está completito, muy bien de salud. Pero mírame a mí. Mi papá está mal. Sigue en coma. ¿Y quién sabe hasta cuándo? Lo siento, Elena. No sabes lo que yo daría por ver a mi papá bien, lleno de salud. Mi amor. Acabo de hablar con Laura por teléfono. ¿Qué pasó? Nada, Manu. Tu papá despertó. ¿Despertó? Salió del coma. Ay, doctor, no era para tanto. Elena, son pocas las veces que uno puede alegrarse de una despedida en un sitio como este. Y el caso tuyo es único, digno de celebración. ¿Siempre despide a sus pacientes con flores? Tú ya no eres una paciente de esta clínica. Eres una mujer que se ha recuperado, que ha regresado de la locura y ha vivido para contarlo. Es posible que más adelante quieran hacerte unas entrevistas para alguna revista médica. Y no me sorprendería que algún director de cine te pagara los derechos para llevar tu caso a la pantalla. Todo eso está muy bien, pero en este momento a mí lo único que me importa es recuperar a mi familia y que me acepten de vuelta. Estoy seguro de que así será, Elena. Te lo mereces. Doctor, nada de esto hubiera sido posible sin usted. Y quiero que sepa que se lo agradezco. Desde lo más profundo de mi corazón. ¿Ya le dio la noticia a mi familia? No, no lo hice. Tú ya eres una persona sana y creo que ya no hace falta que alguien hable por ti. Te llevaré a mi oficina desde donde podrás llamarlos para que ellos vengan a buscarte. No lo sé. Ellos no saben de mí desde hace mucho tiempo. Y tal vez les cueste creer que yo puedo ser normal después de todo lo que hice en esa casa. Antes estabas enferma. No eras responsable de tus actos, pero ahora, ahora estás jurada. Tu familia se alegrará al ver que ya estás bien. De todas maneras, prefiero no decir nada todavía. Hasta que yo llegue a la casa. Esas cosas son difíciles de explicar por teléfono y creo que debo dar la cara y presentarme en la casa. Quiero darles una sorpresa. Laura, ¿cómo está papá? ¿Despertó? Eso es lo único que sé. La enfermera me avisó, pero no me dejó entrar. Esperen. Yo voy a hablar con el doctor así las autoriza, ¿ok? Claro que están autorizados. Doctor, ¿cómo sigue papá? ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno, dentro de su estado delicado, pero creo que va a mejorar rápidamente. ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero solo unos minutos. Elena, tu papá ha pasado casi un año en coma. Está algo desorientado. Así que sé muy cuidadosa cuando hables con él, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. ¿Mi amor, me acompañas? Ay, mi amor, creo que este es tu momento. Has esperado mucho para esto. Ve tú sola, ¿ok? Bueno, ya regreso, ¿eh? Te espero. Elgarita. Ay, papá. Ay. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo si un camión no hubiese pasado por encima? El médico dice que llevo más de un año acá. ¿Cómo así? ¿Mancho? Sí. Sí, así es. ¿Recuerdas lo que pasó, papá? Recuerda. Fuego. Se dio. Mariela. Ay, papá, lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mariela? ¿Esta herida? Ella... Ella... Ella no pudo lograrlo, papá. Hijo. Ya. Ya. ¿Y Elena? Está bien, yo hablaré con ella después. Gracias. Todos en la casa están muy contentos. Al parecer, el papá de Elena salió del coma. ¿Despertó? Ay, maldición, Darío. Ahora él va a hablar. Él va a decir dónde está el testamento de la vieja. Elena va a heredar todo y yo me quedaré fuera. No te adelantes. No te adelantes. Es muy pronto. Yo debí haber actuado antes. Yo tenía que haber evitado que Tomás despertara. Pero tú te acobardaste, Darío. No tuviste a Gaya. Dulce, por favor. Son seres humanos. Y si no te ha pasado por la mente, un asesinato nos puede costar la pena de muerte. Si es que nos atrapan. Dulce, yo no voy a discutir esto contigo. El hecho es que Tomás despertó. Hay que conseguir el testamento y destruirlo. Tantos años de trabajo. Tanto tiempo sacrificándome al lado de la vieja esa. Y ahora estoy peor que nunca. Mi amor, yo puedo tratar de negociar con Elena. ¿Negociar qué, Darío? Ella es la heredera. Bueno, yo puedo ofrecerme como administrador de sus bienes. Simplemente necesito ganarme su confianza. Que me dé acceso a los documentos, a sus cuentas bancarias. Y después vemos cómo... cómo te devolvemos lo que a ti te pertenece. Dulce, por favor. Por favor, mi amor, confía en mí. Yo te aseguro que esa herencia va a terminar en nuestras manos. Y nosotros la vamos a manejar. Te lo prometo. Te lo prometo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.